Dale por donde tu quieras, dirige la alquesta, vamo' arriba Estamos antiguos Voy de rico pa' dar spawn Comenzó el meneo, este es uno de los mapas favoritos Amigo papá, vamo' arriba Tenemos que defender en la primera vuelta entonces Vamo' arriba Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Vienen con todo, vienen con todo Vienen con todo Número 8, Chicago Chicago 08 Que diablo es el diablo que yo he cogido Esto tiene nada más con ti Espérate, espérate, esto no más es un peligro Objetivo Alba es armado por los enemigos Diablo, entran allá arriba Los huevos, no creo Hay varios, mire, hay leyes aquí, yo sé Coño, no cae que, nada a ver Hay que chequear We have to check the minimap, que este es bien, bien, bien Ese es, ese es Diablo, se metían atrás, ya no lo jodieron, chaval Diablo Ya no tengo ninguna metralleta De bloquear pa'l, pa'l, pa'l Buena, 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 buena Pero ve, ve Para atrás, no, no tengo jodido ya Si nos juntan esas dos bombas Si pasaron por ahí ya, esa es la primera bomba que se cubre, loco Nos jodieron Verdad que se me olvidó Esa bomba es la primera que se cubre, loco La B La de arriba No, la B no La que está arriba ya, ya la explotaron ya, ya estamos jodidos ya Pueden ir retrocediendo, que esa no hay quien la defienda, muchachos Nos lo dejamos joder ahí No No Tiene razón, Es que se van la delolor Si A ver, ¿qué crees? ¿Que tú crees que es el Donald Trump o qué? Sí, el Donald Trump. Por tu turista. Usted es más, usted es más. La creta, espere, que está tirando. Hay granada que está tirando. Es candela. Uy, me pegan un vaso caso, loco, en el peche. ¿Usted es la creta? ¿Qué? Es el ramo. Esa granada. Esa granada. Ahí me revivieron, coño. Devuélvanse, devuélvanse, que van a entrar por aquel lado. Devuélvanse, vámonos de aquí, vámonos de aquí. Van a entrar por aquel lado, divídanse, divídanse. Vayan para la otra base. Vamos, 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 vamos. Están acá, están acá ya. Ven, 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 ven. Ven aquí, ven aquí. Están ahí atrás de la madera, atrás de la madera. Están ahí atrás de la madera. Entraron, entraron, entraron. Diablo, vamos arriba, vamos arriba. Marica, mira, el equipo entero matan. Uy, que doble skill hice yo ahí, buenísima, brother. Me salió. Ahora hay gente todavía en esa puta esquina. Cojones, mira, mira, muera, muera, muera. Adelantamos. Ahí están abajo, a la madera, están abajo. Está atrás tuyo, vamos, vamos atrás. Sacreta. You know what, nigga, de la emoción. Se me está olvidando poner malditos bichos, loco. Daño. Vamos adelante, petejo. Adelanten, adelante. Fuera. Ahí, la gente bandeja es en el esquadra. Abajos están... Niablo, están agachados, los paicos. Qué alma el diablo. Está ahí ahí en el esquadra. Le saco un seguro para meter a un amigo. ¡Uy! ¡Buena, buena! ¡Están ahí! ¡Están ahí! ¡En el pasillo! ¡Tiren granada! ¡No se lo voy a tirar la granada! ¡Están ahí! ¡Venga, nada! ¡Están ahí! ¡Están ahí! ¡Están ahí! ¡Están ahí! ¡Buena, buena! ¡Aquí lo vamos a estar! ¡Ryko! ¡Vete para otra base! ¡Vete para! ¡Vete para quien está a la derecha! ¡A la derecha! ¡Más por aquí! ¡Venga, la luz roja, eh! ¡Las! 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 ¡No! ¡Las! ¡Yo no sé si hay como... ¡En serio! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡La querida! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, que te armado ¡Burísimo! ¿Están en Bravo? Con medicina, con medicina Están en Bravo Hay un mamagoba ahí, atrás de madera Mira, nos están matando bueno aquí, loco Estamos matando bueno Si, 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 si De aquí no hay que moverse No hay que... No, porque nos ganan las espaldas Buena, 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 le estamos dando con la espalda Mira, mira... What the fuck? Le estamos echando para atrás, lo... Buena, buena Hoy de aguas ha ganado nada, perrito, rock Lo estamos echando para atrás, por dentro, por dentro, por dentro Vamos, 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 mataron para arriba, para arriba Murió, murió el tipo Ya, me mató uno abajo, bro Lo echamos para atrás, loco Workhead, ven para atrás Oh, yeah Aquí, aquí, aquí hay medicina, Workhead Estamos ganando, mira Están sonando los tickets, están sonando los tickets No voy, no voy, no voy Bu, 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 bu Ahí va Ankeri Mira, hay gente aquí adentro, en el radar, mira a ver Buen diablo Yo te revivo, yo te revivo Vamos, vamos, vamos Le ganamos, le ganamos Ja 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 Diablo, creo que lo que están tirando es el líder Me descuide Instruction Squad Viene por, viene gente con cojones ahí por el centro, loco Last push Last push Last push Ya ha ganado, ya ha ganado Otra más, apúntala Lo devolvimos ¿Cómo te llamas tú, Raikou? Vamos, vamos a plantar